Proyecto de ley para la infancia de 0 a 8 años propone la ONG Plan Internacional en conjunto con otras instituciones. Vinicio Cifuentes explica que la iniciativa es que sea una ley de Estado y más no de gobiernos de turno. La propuesta busca garantizar el crecimiento saludable de niños y niñas. De arrancada esta ley inició una construcción en el año 2019 con propuesta del MIES, con fondos del MIES incluso, del BID y con Plan Internacional. Luego se han ido sumando otras instituciones, está también el MIES incluso algunos partidos políticos para impulsar la construcción, la revisión de esta ley que está prácticamente como lista para que pueda ser analizada, revisada y ojalá aprobada lo antes posible en el legislativo. La idea es que en este mes de septiembre, es decir, en esta semana ya puede estar en la agenda para el próximo año del legislativo, es decir, que ojalá a partir de enero se empiece ya a hacer una revisión de la ley. Por eso es que en cada uno de los territorios donde está Plan Internacional, a través de la consultora que se contrató, podamos hacer la socialización para que todas las instancias conozcan sobre la ley, sepan de qué se trata. Esta propuesta busca la realización de proyectos, programas para niños, niñas en territorios. Justamente establecer algunos alineamientos claros y definidos a favor de la primera infancia, para que esto sirva como herramientas para la definición de estrategias, de presupuestos, de programas ya definidos y claros, y se pueda ir articulando y analizando en cada territorio y que no tengamos cambios a cada momento en función de cuándo se cambia el gobierno. Es decir, esto sí sirve, esto no sirve y van con una política, un programa específico, de acuerdo obviamente al interés del gobierno, sino más bien ya que esté establecido y que el gobierno de turno que venga, venga solo a ejecutar las acciones que plantea la ley. Sí, de cero a cinco años, teniendo un poco más, puede ser hasta ocho años, pero ahí está la propuesta. Los temas que propone son los siguientes. El marco legal justamente contempla todas estas acciones, de protección, de garantía de derechos, de crianza positiva, de paternidad activa, las responsabilidades, es decir, garantizando a este grupo etario, a este grupo de niños y niñas, pues que se garantice el tema de protección, el tema de cumplimiento de los derechos y sobre todo, pues podamos impulsar acciones ya más concretas, precisas, con presupuestos, con programas, con proyectos aterrizados ya en territorios. La socialización se realizará en otras provincias en los próximos días. Si Fuentes aspira que la Asamblea acoja esta propuesta y sea tratada a inicios del próximo año. No una política de gobierno, sino una política de Estado. A eso le apunta este proyecto de ley y esperamos, pues, como digo, ya a partir del próximo año ver cómo avanzamos con este tema. Estamos haciendo las incidencias necesarias con los partidos políticos para que el proyecto sea lo más ágil, porque sabemos que estos proyectos se demoran cuando entran a la instancia de revisión en los tres años. Entonces, bueno, hemos tenido algunas revisiones, ajustes y demás, pero ya lo tenemos prácticamente como revisada, lista, como para ya estar presentada y que puede entrar ya a la agenda de la Asamblea.